Bueno, estamos felices, ¿qué quiere que le diga? Usted toma en cuenta que dos años de pandemia nos tenían a todos encerrados y la gente deseaba esto, la gente necesitaba esto. Así que estamos felices y muy contentos con la participación, contentos con las agrupaciones, se portaron un 7. Felicitar a Puente Negro, a la Junta de Vecinos de Puente Negro, a bomberos, a carabineros, a los arrieros, a los guasos, a todos, porque fue espectacular este desfile, como han sido todos en los distintos sectores rurales. Así que, solo decir, viva Chile, viva nuestra patria y sigamos disfrutando esta fiesta de la chilería. Nos hacemos presentes como gobierno también, como representante del presidente Gabriel Boric, acompañando a las comunidades en esta celebración de fiestas patrias, en esta celebración donde la comunidad se reúne. Aprovechamos también nuevamente de hacer un llamado a que celebremos en comunión, en armonía y con completa responsabilidad. Se vamos a ver al cual quedémonos en nuestra casa y cuidémonos entre todos. Así que, muy feliz de participar junto a la comunidad de Puente Negro y sus alrededores. Acá hay un arraigo tremendo en lo que se llama Alto Colchagua y una tradición tremenda en lo que tiene que ver con nuestra cultura guasa, con nuestra cultura tradicional, con el arriero que va a la cordillera a cuidar su ganado. Y bueno, del arriero partió nuestra independencia, nuestra independencia se logró de a caballo. Y eso hay que respetarlo y quererlo mucho y seguir cuidándolo. Felicitar a toda la comunidad educativa, al sector de Angostura, a sus dirigentes, a las instituciones sociales, a bomberos, a los clubes deportivos, a los adultos mayores, al club de Guaso y a todos hoy día quienes desfilaron en este hermoso desfile acá en el sector de Angostura. Tengo lindos recuerdos acá, durante el tiempo que estuve viviendo aquí en este sector también. Y por supuesto, decirle unas felices fiestas y que Angostura siga creciendo enormemente porque además es un sector que merece el desarrollo y merece también el cariño de sus autoridades. Felicitar a la Junta de Vecinos de Angostura, un desfile muy bonito, donde participaron todas las fuerzas vivas de la localidad y también de alrededores como Miraflores, se dieron cita en este desfile. Así que todo muy bonito, muy contento, y yo creo que estamos cumpliendo el objetivo que nos trazamos junto al Consejo Municipal de devolverle a San Fernando una celebración de fiestas patrias como corresponde después de una pandemia tan larga. Para mí esto fue maravilloso, muy lindo todo, le agradezco a la municipalidad por todo lo que nos ayudaron y a todos los que me vinieron a desfilar, a la gente que me ayudó, a mi familia también. Gracias por todo. 20 niñas y niños, la gente comunitaria psicóloga Mara Candillana. 19 años al ser, esa organización se les da, 1992. Liga López, organización... Gracias por ver el video.